Música Bébelo sea, te uso malo, quiere que me maten a disparos Llevo del show y me ata las manos, pone mi demonio en sus manos Whisky al taxi, ya viene y se va, quiere, quiere trap Salgo de más, no me atrapas, llevé toda la ciudad Dime si trabajas con esto que dejaste, que es lo que yo hago Bandida, con eso que te hiciste, tú contaste, pero sé que dices mentira Recuerdo ese momento cuando decía que todos nos miran Ay, dime si te vas porque yo te busco, estoy con mi guardón metido en el punto No te atengo el fan, pero te atengo en mi mundo, me siento moribundo Ay, dime si te vas porque yo te busco, vivo en la ciudad, me siento como el duco Me siento como el duco Y tomo otra pinz para divertirme, ya no salgo fría, ahora estoy libre Madre fuck, soy el dueño del business, pero mami yo sé lo que es salirte Salgo por ahí y me busco otro business, quiero repetir lo que hicimos esa noche Después de las diez Blum, 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 blum Quieren más, mucho más Tiran y tiran, saben mentiras Tiran y tiran, mentiras, mentiras Ver más lindo le duele Darí que vos me puedes No hay nada complicado Subele, subele Darí que vos me puedes No hay nada complicado Darí que subele Subo, subo, subo de niveles Subo, subo, subo de niveles Yeah Fumando un feeling Tengo creepy Ando a limbali Motherfucker, mori Y si prendi un feeling Mami andamo chillin Rollin', 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 rollin' Te lo abriendo bullshit Me tomo otras pins para divertirme Ya no estoy free, ahora estoy libre Motherfucker, soy el dueño del business Pero mami, yo sé lo que es herirte Y tomo otras pins para divertirme Ya no estoy free, ahora estoy libre Motherfucker, soy el dueño del business Pero mami, sé lo que es herirte Yo sé lo que es herirte En No estoy No estoy No estoy Becha que el mixtape